Todos los días, desde que amanece con sus mañaneras y durante el lapso del día, que para desgracia nosotros es un hombre muy trabajador, solamente engaños, estafas y mofas a la ley y a los ciudadanos. Yo tengo una profunda indignación y estoy absolutamente decidido a pagar el precio que tenga que pagar por no soportar la insolencia que viene desde la presidencia de la República. Es autoritario, es intolerante, es lépero, es un cínico, es un desvergonzado, es un bribón de siete suelas, punto. Y por supuesto, es un tipo sin honor y sin vergüenza, en toda la extensión de palabras, y corrupto. Lo que pasa, mañoso, que le juega al pobrecito. Debemos seguirlo odiando con entera libertad. Hagan lo que quieran, yo voy a seguir siendo el mismo. En los últimos días, Diego Fernández de Ceballos ha estado atacando más que nunca a López Obrador en entrevistas, e incluso se ha dado a conocer un audio filtrado hace un tiempo, donde Diego dice estar absolutamente decidido a pagar el precio que tenga que pagar, para no seguir soportando la insolencia que recibe desde la presidencia de la República, no solo contra él, sino contra sus negocios. ¿A qué se refiere con esto? Antes de continuar con el tema, te recomiendo que te suscribas si aún no lo has hecho, y que le des like al video para que esta información logre llegar a más personas. Ahora sí, empecemos. ¿Qué tal amigos y amigas? Pues en los últimos días, Diego Fernández de Ceballos ha estado muy activo en entrevistas en Milenio, atacando a todo lo que diga y haga López Obrador en las mañaneras, como si se tratara del mismo Vicente Fox. Y bueno, antes de seguir con el tema, debo aclararles que este audio que les mostraré a continuación, lleva un par de meses circulando en internet, pero nadie ha hecho un video sobre él. Yo hice uno anteriormente, pero en este video veremos más a profundidad todo esto, pues pienso que es importante recordar este audio, tras el suceso que ocurrió con la diputada de Morena, si Tlali Hernández con el libro que no resultó ser un libro. Así que en este video escucharemos el audio filtrado, el origen del odio de Ceballos a Andrés Manuel, y cómo ha atacado en los últimos días Fernández de Ceballos a través de Milenio, con puras mentiras, obviamente, a todo lo que diga y haga López Obrador en la mañanera, entre muchas cosas más, pues no debemos tomar estas declaraciones a la ligera, y menos en estos tiempos. Empecemos. Bueno, primero, escuchemos cómo insultaba Diego a López Obrador durante las elecciones de 2018. No se le puede entregar el país a un iluminado. Si esto es pactar con el frío, con el gobierno, para que no llegue López Obrador, habrá que verlo. Lo cierto es que para nosotros, cualquier opción será mejor, o menos mala, que entregar el país a un orate, a un enfermo, a un psicópata. Después de haber escuchado cómo se expresa de López Obrador, ahora sí pasemos a escuchar el audio filtrado de la entrevista. Es una locura, José, lo que está pasando con este gobierno. Es una vergüenza que teniendo el forno democrático que tiene López Obrador, es una vergüenza que con las expectativas y sus esperanzas que ha quedado, se reduzca aún a actuar todos los días a base de injurias, de descalificaciones, de acusaciones mentirosas y calumniosas. No puede gobernarse así ningún país de la tierra. No puede ser que un hombre confunda su papel histórico de porro, de activista y de micapletos a un jefe de Estado. Este señor tiene que entender que hay una gran diferencia, una gran diferencia entre ser presidente de la República, jefe de Estado mexicano, a convertirse simple y sencillamente, como lo he dicho, en un rufián con poder. Eso no se puede permitir. Hoy es contra Calderón, ayer contra la Corte, después contra el INAI, después contra las policías, hace unos días contra el Ejército, contra particulares, contra todo mundo, y a base de mentiras y de imputaciones arderas, hace de las suyas desde la presidencia de la República. Yo tengo una profunda indignación y estoy absolutamente decidido a pagar el precio que tenga que pagar por no soportar la insolencia que viene desde la presidencia de la República, no solo contra mí, sino contra todo el que está frente a él o a distancia de él. Se siente con el derecho de injudiar impunemente, pero eso sí, cuando alguien le hace alguna reclamación, su contestación ramplona es que no va a caer en provocaciones cuando es un provocador. Ese fragmento que acabas de escuchar fue borrado de la entrevista original entre Luis Cárdenas y Fernández de Ceballos para MBS. Ahora bien, si tú crees que no es real el audio y que es otra persona la que está imitando a Diego, pasemos a ver el origen del por qué odia tanto Ceballos a López Obrador. Pues en este debate del año 2000, en el foro de López Dóriga, Andrés Manuel humilló totalmente a Ceballos. Entonces, veámoslo. Aparentemente estabas retirado. Ahora que estoy arriba en las encuestas, que estamos muy bien, de repente, Diego, y entonces, en lógica pura, pues uno, conociéndote, es, el señor Diego ya viene a hacerle el trabajo sucio al régimen. Nada más, te quiero decir, que nos vas a hacer lo que el viento a Juárez, que te quede muy claro. Pero, ¿qué no te gustaría mejor que nos empezáramos por respetar? ¿Qué no es, que no es indispensable en el trabajo político que haya un mínimo de decoro para respetarse entre adversarios? Nosotros estamos respetando. No, señor. ¿Y ustedes han respetado al pueblo de México? En el gobierno de Salinas nos asesinaron a cerca de 500 militantes y dirigentes. a ustedes no los tocaron ni con el pétalo de un arroz. Estamos en contra de la privatización de la industria eléctrica y desde luego en contra de la privatización del petróleo. Por eso decimos somos distintos. Lo único que yo cuestiono es pobre país donde la honestidad de los políticos sea por no verse la cara, por no encontrarse, por no dialogar, por no cambiar argumentos y razones, por reducir todo a una reyerta, a una pelea de callejón, a una injuria permanente, a una descalificación a todo lo que hace el adversario. Eso es criminal si pensamos en los problemas de los pobres y en la desgracia de este país. Usted, ya le dije la vez pasada, se le conocía como la ardilla porque vivía en Ospinos. Jefe Diego, se siente usted así, muy satisfecho con eso, ¿verdad? El señor logró su propósito, injuriarme, descalificar a mi partido, manifestar que el señor Cárdenas es la maravilla, que usted es impolucido, y que yo soy un criminal. ¡Qué hombre! Pero déjeme decirle, lo cierto es que el debate, que soy farsante, gracias, que soy farsante, gracias, yo creo que hasta el señor López Obrador puede y debe hacer mucho por este país. Yo creo que hasta el señor López Obrador puede y debe hacer mucho por este país. Si usted se preocupa tanto por los pobres, ayude a que la política se eleve para que podamos encontrarnos los mexicanos. La política es hablar con la verdad, es hacer a un lado la simulación, es decirle las cosas por su nombre. Ahora veamos un fragmento importante de una entrevista que le hicieron a Diego Fernández de Ceballos de Ceballos durante las elecciones de 2012 donde menciona que él no tiene odio hacia López Obrador y que si fuera presidente lo aceptaría, además de que se enoja, pues con una pregunta que le hicieron le recordaron que Andrés Manuel le decía ardilla de los pinos. Veámoslo. Hablando de amores, don Diego, ¿habrá reconciliación con el PG? Yo no tengo odio, pero tampoco me interesa caer en el juego tramposo de mirarlo ahora como Teresita de Calcuta. ¿Lo aceptaría como presidente? Por supuesto que sí. Él dice que habrá un verdadero cambio. Claro, todo el candidato anda diciendo lo que cree que le conviene, unos con sinceridad, otros no. Yo creo que este es un gran simulador. Parece que ha prometido incluso acabar con las ardillas de los pinos. Que acabe, puede acabar por mi parte hasta con los pinos. Y por último veamos lo que dice y cómo se expresa Ceballos en estos días en Milenio de lo que hace López Obrador. ¿No que sí aceptarías a Andrés Manuel como tu presidente? Pero es un falsario de tiempo completo y por supuesto es un tipo sin honor y sin vergüenza en toda la extensión de palabra y corrupto. Lo que pasa Mañoso que le juega al pobrecito porque todo su comportamiento es de estafa. Si todos los que forman parte de la mafia son bienvenidos con tal de que se le entreguen a él es un acto de corrupción política, de engaño público inmenso. No tenemos precedentes así. Este señor igual condena con la ira de Dios que perdona con la bondad de Dios. Es un enfermo mental, es un corrupto y es un bribón de tiempo completo. Lo que sí sé que ese en la presidencia no le conviene a México. Punto. Pero toda su trayectoria nos lleva a una conclusión. No es un hombre de honor, no es un demócrata. es autoritario, es intolerante, es lépero, es alguien que ha venido cultivando todo su proyecto político en función de la división de los mexicanos entre buenos y malvados. ¿Quiénes son los malvados? Los que no están conmigo. ¿Quiénes son los buenos? Los de buena voluntad, los que se pliegan a mi capricho. Eso no puede ser honorable. Hay mucha cobardía también en los demás poderes, hay mucho de conveniencia y de acomodo. Entonces, ¿lo van a resistir en sus brutalidades, en sus abusos, en sus atropellos? ¿Quién sabe? Yo prefiero a López Obrador de antes, de las campañas pasadas, que dijo aquí no pasa nadie y tisnen a su madre todos los de enfrente, que a la hora que a todos los de enfrente le dice venga para acá, es un cínico, es un desvergonzado, es un bribón de siete suelas, punto. Es un pragmático. Bueno, pues si a eso le llamas pragmatismo, es un pragmático, bribón, cínico y desvergonzado. Como verán, Diego Fernández de Ceballos es un total mentiroso y aunque la mayoría de ustedes ya lo sepan, aquí queda demostrado con pruebas históricas y aún así se pone a criticar con puras mentiras y calumnias a López Obrador. Diego tiene demasiada envidia porque Andrés Manuel sí pudo llegar a ser lo que él nunca pudo, entre muchas otras cosas, ser el presidente de la república. Y para concluir este video quiero decirles que no lo terminaré yo, sino que quiero que lo termine por mí Diego Fernández de Ceballos respondiendo las siguientes preguntas a continuación. Saludos y nos vemos en un próximo video. Próximo a los 71 años, don Diego. Sí, señor. ¿Ya habrá vivido todo? Hombre, me puede faltar un poco. ¿Y qué nos dejará? No sé. Ojalá el recuerdo de un hombre completo, con virtudes y defectos, pero un hombre en toda la extensión de la palabra. ¿Debemos seguirlo odiando? Con entera libertad, hagan lo que quieran. Yo voy a seguir siendo el mismo. No olvides compartir el video en tus redes sociales. También suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos. Porque el poder es una tentación a tonta, a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!